Buenas noches, acaba de terminar el show de La Combo Tortuga y me encuentro acá con Gustavo Huerte y con Carlos Pinto. ¿Cómo estás? Muy bien, disfrutando todavía, todo notable La Combo Tortuga, bailamos, pero todo, todo, todo. ¿Cómo lo pasas? Bien, tenía frío cuando llegué y ahora no quiero nada, quiero desnudarme. ¿Y qué esperan para lo que sigue? ¿Cierto viene el show de Luis Slimming? Exactamente, ahora viene el humor, siempre con todo el morbo, ¿no? A propósito de lo que hemos visto en distintos festivales, lo que pasó en la primera noche, que no le fue tan bien, en la segunda noche, que fue muy, muy bueno ayer, y ahora, por el tercero, en la última noche, a ver cómo le va a Luis Slimming, así que ahí vamos a esperar que se viene ahora en un minuto más. También viene el perreo, quiero saber si Carlos Pinto perrea hasta el menos uno. Siempre perreado. Voy a demostrar. Hasta los perreos y los gateos. Un baile. Notable. Pero tú sabes que el perreo no es solo. Exacto. ¿Puedo tener el micrófono? No tengo ningún problema. No tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Bailemos las tres. Bueno, vamos a bailar y lo vamos a dar todo, ¿cierto? Con Joe System. Exactamente, ahí hay harta fanaticada, ¿eh? Estábamos viendo ahí, está bueno. Yo creo que entró en el mueve lo que no había entrado antes, el virus del monstruo. Y eso es para los espectadores, para cualquiera y para los artistas, ¿no es cierto? Un drama que va creciendo y los hace ser siempre mejores. Y espero que esta vez Luis pueda salir adelante, pero como se lo merece. Por favor, invitemos, ¿cierto? A toda la gente de TVN y también a todos a que vean el Festival del Mueve. Carlos Pinto, por favor, tu invitación. Bueno, la invitación es que estamos viviendo algo interesante, efervescente, que se ha traspasado al espectador. Y por supuesto no podemos perder lo que resta del programa y lo del domingo, que es la final. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a ustedes, nos vemos, chao.